¡Tira tus armas! ¡Todos ustedes! Guillermo Blanca, entren a la casa. Eres un mexicano sin visión. No sabes en lo que te metes. Tampoco tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, amor. Lo prometo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Blenca! ¡Blenca! ¡Qué pena lo de tu amigo el padre! El padre murió con el nombre de Dios en los labios y una bala en el corazón. Y ahora te unirás a él como una oveja entre lobos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!